¡Suscríbete! Quiero que vuelva Quiero que vuelva A mi vida He dado las palabras de alguien que he enamorado que está Princesa espero encontrarte en aquel lugar Donde siempre nos vimos y me llegué a enamorar O hasta el fin del mundo yo te iré a buscar Quiero que vuelva Quiero que vuelva Quiero que vuelva A mi vida Quiero que vuelva Quiero que vuelva Quiero que vuelva A mi vida En mi mente está tu partido Y de lo que me decías que siempre serás mí Ya vivo con eso hoy en ti Ya por hoy te escribo esta línea Pa' que regrese a mi vida Donde feliz me desonreguí Ya se ha alejado de toda gemida Y de esta hipocresía La net es R.V. No se acuerda Ya no se acuerda Que la inspiración de cada tema Almas como el tuyo y el mío Nos caminamos Nosotros volamos Perdóname por qué crees de tanto Solo trato de estar calmado Mirando las fotos Leyendo la combi Recordando todo lo que hemos pasado Almas con almas Sobre una cama No manches todo lo del karma Nunca Quiero que vuelva Quiero que vuelva Quiero que vuelva A mi vida Quiero que vuelva Quiero que vuelva Quiero que vuelva A mi vida Cuando de la mano que me estamos como niñes Y yo pues oja pues son mejores amigos O sea estar contigo es más dulce que el vino Por eso vengo y te digo que Vienes con la escritura A la mente tu hermosura Se acelera el coraje a mil por hora Vengo y te digo ahora Que eres mi paz La ventana de mi alma Quien tormentas mal en la calma Mi paz La ventana Tormentas mal en la calma Tú sabes que estamos con el charabalo bro Yes el mai Yes el mai Draco La ventana de mi alma La ventana También te laignee La ventana Que eres mi vida Ya está Mexa La ventana